Cosita, Cosita, yo no quiero que estemos así. Yo tampoco, Cosita. Cosita, yo sé que he sido una tonta y que no te he dado tu lugar, pero... Pero quiero que arreglemos esto. Cosita, lo que más quiero en la vida es que tú y yo estemos bien. Yo necesito que me perdones, ¿ya? Yo te perdono, Cosita. Sí, sí, por favor, yo no puedo vivir tanto sorpresa. No, yo tampoco puedo despreciarte más, Cosita. ¿No sabes qué es lo que yo más quiero en la vida? Es que la gente sea feliz, contenta y que canten. ¡Ay, sí, sí! ¿Entonces me perdonas? Te perdono. Ay, gracias. ¿Cubaris? Ay, me encantaría, pero... Tengo que hacer tantas cosas para recibir a Anita. Acuérdate que tenemos que ser la pareja perfecta. Cosita, tú y yo somos la pareja perfecta. Ay, qué lindo, Cosito. Ay, quiero que te cambies, que estés lindo. Quiero estar orgullosa de ti, te quiero lucir. Me luciré, Cosita, me luciré. ¿Qué me pongo? Ay, ahí está. Anita se tiene que sentir el UK, ¿ya? Y yo te voy a esperar abajo. ¡Indeed, Cosita! Besito. Uy, qué rico otro, Cosita. Ven, ven, ven. ¡Fue, respuera! Ay, muy contigo, gusta hacerme esperar, ¿no, Cosita? Ay, tengo que calentar un poco la voz. A ver, ¿qué puedo cantarle para el... Memory. Midnight, all alone... No, ese no es el tono, ese no es el tono. Midnight... No, si no, no lo voy a impresionar. Midnight, all alone... Ahí mejor. No, si no, no importa. La Monse Juana Yeah, 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 yeah. La Monse Juana Yeah, yeah, yeah. Oh, no, 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 no. La Monse Juana Gracias por el viajecito, mamá. No se vaya, padrinito. Lo siento, Monserrat, tengo cosas que hacer. Escúchame un ratito, por favor. Está bien, pero solo un ratito. Yo a usted le debo una explicación. Me odia, ¿no? Monserrat, nunca debiste regresar a Las Lomas. Fue el destino, padrinito. ¿Destino? Rafaela, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Chicos, por favor, ¿podrían esperar afuera? Quiero hablar con mi mamá. Sí, gracias. Gracias. Te mando a Nueva York porque necesito de tu ayuda, porque eres la más capacitada, porque tienes un MBA y necesito que me ayudes en un negocio muy importante que voy a poner en Nueva York. Cuando solo querías alejarme de Pepe González. ¿Alejarte de Pepe? Rafaela, esos negocios son muy importantes para mí. Solo tú podías representarme. No te puedo creer. Muy importantes para ti, ¿no, mamá? Muy importantes. ¿Me mandaste a Nueva York a negociar un 2% con unos judíos ortodoxos? ¡Mamá! Por favor. Por favor. ¿2%? ¿Te dijeron? Ay, te felicito, hija. A mí solo me dijeron 1. No lo puedo creer, mamá. No lo puedo creer. ¿Sabes? Y siempre supe que querías alejarme de Pepe. Siempre supe que me mandabas para alejarme de Pepe. Pero esta vez no. Algo me dijo... No, no, Rafa. Estás pensando mal. Tu mamá realmente ha cambiado. Tu mamá realmente te valora como profesional. Ella necesita de tu ayuda. ¿No? Pero no. ¿Te burlaste de mí? ¿Enviándome a negociar con esa gente un 2%? No, mamá. Esta vez sí te pasaste conmigo. Esta vez sí. No te la perdono. Yo ya me estaba yendo de las lomas. Me estaba regresando a mi tierra para siempre cuando de pronto un auto me atropelló. Fue horrible. ¿Te atropellaron? Felizmente no me pasó nada grave. La señora que manejaba era bien buena. Me llevó a la clínica y cuando vieron que todo estaba bien me trajo a su casa y hasta me dio trabajo. A ver si estoy entendiendo. ¿La persona que te atropelló fue... ¿Fue Isabela? Y no sabe lo buena que es conmigo. Ella y la señora Francesca. Y el señor Leonardo. Todos me tratan muy bien. Menos la señorita Fernanda. Ella no me quiere. Monserrat, por el amor de Dios, no te puedes quedar aquí. Lo mismo pensé yo. Y luego me puse a pensar en el destino. Monserrat, Monserrat, esas cosas... esas cosas no existen, Monserrat. Claro que sí. Claro que sí. Yo estaba huyendo de usted. Un auto me atropelló y me trajo de vuelta a las lomas. ¿No se da cuenta? El destino quiere que estemos juntos, padrinito. Lo siento, Monserrat. Tengo cosas que hacer. Te felicito por tu nuevo trabajo. Chaucito, chaucito. Gracias, María. Monserrat. Monserrat. Mira la llego del norte, de un truco para todo el Perú. ¡Qué linda! Caliente como el sol que quema, hermosa como una sirena, sus ojos son dos estrellas. Ay, Miguel Ignacio, no sabes, ¡esta es una maravilla! Cuando Anita llegue, va a pensar que la horrorosa Casa González es una preciosa torre en construcción Miguel Ignacio, ¿cómo voy a hacer para agradecerte todo lo que haces por mí? ¡Eres lo máximo! Pero te tengo que dejar porque tengo tantos detalles que arreglar para la llegada de Anita a la casa ¡Ay, un besito! ¡Bye, bye! Así que esas tenemos, ¿no? Rafaela, creo que estás exagerando Francesca Maldini enviaría a su hija a Nueva York a negociar con unos inversionistas recontra cerrados ¿Un porcentaje mínimo? No, jamás de lo jamás es Pero Francesca Maldini enviaría a su hija a Nueva York a ver si se entusiasma con la ciudad ¿Se olvida de Pepe un buen rato? Sí, y sin pensarlo dos veces Eso me pasa, por creer en ti, mamá Déjame que te explique, hijita No me tienes que explicar nada Y por si acaso, nada, ni nadie me va a separar de Pepe González ¡Jamás! Pueden pasar Y por si acaso, nada, ni nadie me va a separar de Pepe González